La Asamblea Local de Izquierda Unida de Marchena, ante las pintadas aparecidas en la fachada de la sede local del PSOE de nuestra localidad, ha manifestado a través de un comunicado de prensa su absoluta condena a la aparición de las citadas pintadas en las que se podía leer Caeréis como en el 39 y que coinciden con las manifestaciones de protesta contra la amnistía en todo el país y se han repetido en otras localidades como Utrera y Coria del Río. El Grupo de Izquierda Unida Marchena plantea al respecto varias consideraciones. En primer lugar, afirma que los partidos políticos dentro de la localidad democrática son elemento fundamental para canalizar las discrepancias políticas y diferentes visiones de la sociedad que los habitantes y miembros de las diferentes colectividades o naciones tenemos entre nosotros. El respeto a la labor de estos como medio de manifestación pacífica de los deseos y aspiraciones de los diferentes sectores que conforman un pueblo es pilar fundamental sobre los que se asienta la convivencia en una sociedad democrática avanzada. Es por tanto, añaden, inaceptable la aparición de determinados símbolos con la carga ideológica que arrastran en cualquier lugar del pueblo en general y particularmente por la carga de amenaza que representan en determinados lugares en particular. La Cruz Celta o Cruz Solar, que aparece en las pintadas, explica en el comunicado, viene siendo utilizada desde hace bastante tiempo por grupos supremacistas, xenófobos, racistas, etcétera, que no dudan en el uso de la violencia y el miedo como fórmula para conseguir imponer por la fuerza su visión de la sociedad y la defensa de sus espurios intereses en contra de los intereses generales de la colectividad. No es la primera vez que estos símbolos aparecen en nuestro pueblo, lo cual hace que deje de ser una gracieta aislada, añaden, para convertirse en algo mucho más serio. La frase que acompaña dicha Cruz Celta o Solar, o como se quiera denominar, no deja de ser una perfecta combinación, se afirma en el escrito, de odio, analfabetismo e ignorancia. Caeréis como en el 39. Izquierda Unida termina añadiendo que Marchena cayó en el 36, más concretamente el 20 de julio, y los que cayeron fueron 220 marcheneros y marcheneras asesinados por quienes se autodenominaban libertadores de la patria. Y se continúa añadiendo que se impone, entendemos, una reflexión serena por parte de todas y todos y una manifestación clara de la defensa del sistema democrático y de sus mecanismos en representación como la forma más útil y armónica de convivencia entre todas y todos, con absoluto respeto a la ideología propia e individual de cada persona.